Todavía estamos analizando la posición que ha adoptado la Corte, entendiendo que era una tutela sobre una acción de tutela. Al parecer lo que podemos identificar con mi grupo de asesores es que la juez o la magistrada lo que está diciendo es que hubo una indebida notificación, una indebida vinculación y retrotrae todo el proceso al estado inicial de la acción de tutela en la que yo había radicado inicialmente. También estamos esperando que seamos notificados en legal forma porque todavía no estamos notificados de la actuación correspondiente para tomar las decisiones jurídicas al respecto. Yo soy un hombre de leyes y siempre me he supeditado a las mismas y en razón a que nosotros también tenemos otras acciones judiciales como lo he manifestado a lo largo de estos siete meses, de este largo proceso judicial. Carlos Barrio es un hombre que no le fallece muy rápido, es un hombre trabajador, luchador y que va a defender la posición de mis 6.419 electores hasta el final. Por eso tengo acciones administrativas, acciones penales y disciplinarias en contra del fallo injusto con responsabilidad fiscal que fue dictado en la Contraloría Distrital. A eso estoy atacando, ya en eso estoy trabajando, ya voy avanzando rápidamente en eso para lograr terminar mi periodo constitucional en el que fui elegido como concejal de la Ciudad de Cartagena. Gracias.